¡Suscríbete al canal! Dijo el droguero al drogador Droguería, droguen, drogadicción Drogadependientes, drogadictos Drogaron, drogan y drogarán Al drogón, drogado, drogadizado Doctores de la ley Que no defenderán Sin efectivo en mano Propiedad de embargar Juzgado, juicio, juez Justicia, juzgarán Misiones desbordantes Sueños de libertad De antecedentes, averiguación Comisaría y un comunicación Trato humillante, desobrador Afirmativo, negativo Libre droguero y drogador No son controlados Ni averiguados Beneficiándose Con lo prohibido están La tentación es gigante La tentación es legal Por eso me encerré Por eso me encerré Frente al televisor Esperando la muerte Madre que los parió Noticias vendidas por el controlador Se televisan Mostrando acción La ética requisa positivo dio Y en Chacarita Se hicieron Toda la droga Que iba a drogar Al drogón drogada Drogadizada Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.